hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 392 na menos como cada nueva versión de ubuntu bueno antes era cada versión de ubuntu ahora es cada nueva versión de nome pasando de la 40 a la 41 de la 41 42 esto me conlleva o me lleva a tener que actualizar todas y cada una de las extensiones que tengo de todas las extensiones me refiero a las extensiones para nomes el que están disponibles en la página web de nomes el extensión pues no te sé decir cuántas tengo ahora pues a lo mejor una veintena de extensiones y la cuestión es que voy actualizando las poco a poco más bien las voy actualizando de tandas de repente me siento y hago 4 o 5 y luego pues me dejo algunas por hacer luego vuelvo a hacer otras tantas así que este fin de semana ha sido un fin de semana prácticamente dedicado en exclusiva a la actualización de extensiones y esto ha sido así básicamente porque hace unos días en twitter me comentaron si había posibilidades de hacer una extensión utilizando la api de deep l para crear bueno pues para crear una herramienta que permitiera hacer traducciones permitiera hacer traducciones tal y como lo hace en la propia aplicación resulta que la propia aplicación la propia aplicación de deep l que está disponible única y exclusivamente para windows y para macos esta manía que tienen los desarrolladores de nuevo ponernos las cosas fáciles a los demás bueno pues esta herramienta que te digo que está funcionando en windows y macos lo que hace es utilizando el atajo de teclado control c ve en lo que hace es copiar y posteriormente utilizando lo que tiene en el portapapeles realiza la traducción y esto está muy bien la verdad es que es súper interesante y como te decía en uno de los hilos de twitter comentan a ver si era posible hacer esto y me piden ayuda total que no puede ser no me puedes pedir ayuda porque luego me enfrasco me enfrasco y es lo que lleva me pareció algo realmente interesante algo realmente interesante sobre todo lo que comentaba no la posibilidad está de control cc para realizar las traducciones así que bueno pues estaba dándole vueltas a la cabeza he estado haciendo distintas opciones y distintas posibilidades y he hecho dos a falta de pan buenas son tortas quiero decir una primera aplicación la implementado en rast y la implementado en rast utilizando por un lado la parte de portapapeles que encontré un crate que era bastante sencillo de implementar y lo puse en marcha y luego por otro lado la parte gráfica he utilizado por supuesto como no podía ser de otra manera gtk esto a pesar de que en el hilo de twitter lo que dicen es que preferiblemente no se utilizará gtk pero bueno yo lo he puesto ahí porque al final se trataba de hacer una poc una pequeña prueba para comprobar el funcionamiento lo mínimo imprescindible y la verdad es que queda bastante bien queda bastante bien lo cierto es que no tiene gran cosa quiero decir al final lo que hace es copias al portapapeles y lo que se copia el portapapeles llama la pilo traduce y bien lo que pasa que en el momento de hacer esto me di cuenta de que si está bien pero realmente lo que tiene sentido es una extensión es una extensión para no mes él o una extensión o un indicador para el área de indicadores cualquiera de estas dos opciones y porque te preguntarás bueno pues primero porque de esta manera siempre estás informado de efectivamente si él como te digo si la aplicación está funcionando quiere decir al final estaba servicio dpl es un servicio que no es gratuito bueno tienes hasta 500 mil caracteres para traducir pero a partir de los 500 mil caracteres ya tienes que pagar con lo cual esto de estar traduciendo todo lo que va al portapapeles es un poco locura así que hay que ir con un poco de mesura por eso te digo que tener un indicador en el área de indicadores que te diga si estás utilizando el servicio no lo estás utilizando es algo realmente interesante y luego por otro lado porque lo tiene siempre accesible al final yo creo que el objetivo básicamente de todas las aplicaciones que se sitúan que se colocan en el área de indicadores es por primero para estar informado de diferentes aspectos por un lado y por otro lado para que lo tenga siempre a mano y esta es la gran ventaja que le encuentro yo a esta herramienta que ahora lo tienes siempre a mano siempre tienes la posibilidad de pues primero saber si está funcionando y segundo pues poder copiar por otro lado lo que acabas de traducir incluso hacer alguna que otra cosa adicional así que a mí me parecía una forma interesante cuestión que me puse manos a la obra una vez terminado la aplicación en rust vi que era relativamente sencillo lo subía a los repositorios de gif hat y se lo comenté pues para que en el caso de que lo consideraran pudiera utilizarlo o pudieran hacer con ello lo que consideraran pero me quedaba la otra parte vi que la parte interesante sería integrarlo con no mes él y dije pues vamos a hacer una extensión porque no qué demonios una extensión en javascript pasando todo lo que habíamos hecho en rust a hacerlo con javascript por qué no así que nada ha sido una verdadera locura me he metido manos a la obra y bueno pues no la tengo terminada a lo mejor cuando escuches el podcast sí y a lo mejor cuando escuches el podcast ya está disponible pero casi casi está a puntito ahora mismo tengo un problema con la comunicación con la api que sí que está resuelto en la parte de rust pero en esta parte por algún tipo de razón que no termino de encontrar me está dando un error 403 de no autorización pero todo lo demás está y además no solamente está sino que he conseguido pues revisando todo lo que tenía en extensiones anteriores arreglar problemas de otras extensiones y es que esto es precisamente una de las grandes ventajas de llevar a cabo o de llevar adelante varias extensiones en paralelo varias aplicaciones o varias herramientas que conforme vas descubriendo conforme vas avanzando conforme vas mejorando en tu conocimiento de todo el software que estás utilizando pues van mejorando de forma de forma en paralelo todas las aplicaciones quiere decir que estableces unas sinergias entre aplicaciones es algo realmente curioso pero bueno realmente interesante porque lo que he conseguido ha sido la primera de las aplicaciones que llevaba bastante tiempo intentando resolver bueno mejor dicho la primera de las extensiones es panel data form o panel date form que es una modificación del panel de la fecha que aparece en el panel en el panel superior para que le puedas poner el formato que a ti te dé la gana y esto es fantástico bueno pues la cuestión es que había creado una extensión que te permitía establecer una serie de configuraciones predeterminadas y había una opción para que tú pusieran la configuración que tú quisieras para el formato es decir por ejemplo primero el año luego el mes luego el día o primero el día luego el mes y luego el año en fin como tú creas con barras con guiones como como tú como a ti te viniera bien así que probando todo esto haciendo todo este tipo de cosas la cuestión es que la parte de la edición manual no me funcionaba pero es que no me funcionaba desde hace varias versiones creo que desde la versión 40 que no funciona y bueno pues estaba ahí como están las otras opciones pues tampoco le presté mucha más atención pero esto de no pueden introducir texto bueno realmente sí que podrías introducir texto haciendo un poco de trampa es decir copiando de otro lado y pegando pero escribir directamente no podías era algo que me podía algo que me subía por las paredes algo que me recomiendo por dentro sin embargo como te digo trabajando en él así como le llamo el translate assistant o assistant translate no me acuerdo como le llamo pues trabajando en esta aplicación he encontrado el error y he encontrado el error lo cual me ha llevado a primero cambiar como te diría cambiar las configuraciones de hasta tres aplicaciones la primera ha sido como te digo panel data form pero no solamente esta también he subido por supuesto la he subido a la versión 42 con lo cual si la quieres instalar ya la tienes disponible directamente desde las extensiones de no mes él y igual que ésta lo hecho con dos más que arte comentaré pero además te voy a comentar algo que me ha sucedido que es realmente curioso como ya te he contado en más de una ocasión todas las extensiones que se suben a no mes él al bueno a la página web de 9 donde están todas las extensiones de no mes él la revisan y la revisa una persona bueno una o varias personas me imagino no creo que haya una sola bueno pues este fin de semana ha sido una verdadera lucha yo subía extensión y la otra persona me lo revisaba la otra persona me lo revisaba yo le subía extensión ha sido una pequeña lucha de titanes por supuesto ha ganado él eso no lo tienes que no puedes poner en duda pero ha sido muy interesante además conforme él me decía los problemas que tenía porque quiero decir bueno ahora te comentaré conforme él me iba diciendo los problemas yo los corregía en no solamente en la extensión donde me lo decía sino en el resto de extensiones no es que fueran problemas graves o errores de la aplicación sino que por ejemplo tenía una serie de métodos que los tenía en una clase aparte y que en la versión no sé si en la 41 o la 42 de nome ya está integrado directamente el nome con lo cual no tiene ningún sentido utilizar una herramienta externa hay que utilizar por las herramientas que te proporciona el entorno de trabajo y eso es lo que he hecho bueno pues ya te digo ha sido una verdadera lucha de titanes interesante por eso te digo que ya he comentado en alguna ocasión lo primero es agradecer enormemente el trabajo que hace la gente de nome con esto de la revisión de extensiones de verdad que me quito el sombrero me quito el sombrero me parece una cosa sinceramente espectacular yo estar todo el día revisando y de forma completamente altruista es que es una cosa vaya es para darles un bueno pues una donación como mínimo una donación que le vamos a que mínimo se puede hacer luego la siguiente de las herramientas de la que te quería hablar es wire guard wire guard indicator esta es una aplicación que saqué aproximadamente y si no me equivoco el año pasado por el mes de agosto y bueno no yo creo que la saqué bastante antes lo que pasa que el año pasado por el mes de agosto lo que la integré es con nm click si no conoces nm click nm click es una herramienta que una herramienta para la terminal que te permite gestionar el network manager directamente desde la terminal sin necesidad de bueno pues sin necesidad de recurrir al menú ni nada de nada todo esto viene empujado un poco por esta obsesión casi este toque que te diría yo por trabajar todo el día en la terminal como estoy todo el día en la terminal pues durante este tiempo he estado buscando distintas herramientas y soluciones para trabajar en la terminal para gestionar el bluetooth para gestionar las conexiones de red todo esto pues hace falta gestionarlo desde la terminal y en esas encontré nm click cuando descubrí nm click se me abrieron los ojos se me abrieron los ojos como platos me quedé oji plático porque claro esa era la solución perfecta de la otra manera tenía que utilizar tenía que ganar derechos de administrador para configurar wire guard sin embargo con nm click no hace falta con nm click directamente desde la terminal puedes configurarlo todo y además la configuración es mucho mejor con lo cual tienes hay otra herramienta fantástica por supuesto si no conoces wire guard te invito a que te des un paseo por atareado punto es wire guard al final es una fantástica vpn que puedes establecer entre tú una red privada virtual entre tus dispositivos ya sean los dispositivos locales como los dispositivos que tengas fuera y con wire guard indicator pues tienes la ventaja de que además lo va a hacer de forma gráfica que más puedes pedir y luego la tercera de las herramientas sobre las que he estado trabajando la tercera de las extensiones para no mes él es batería status de esta de batería status estoy como te diría yo especialmente orgulloso y estoy especialmente orgulloso porque es una herramienta que se sitúa evidentemente en el área de indicadores y que lo que te muestra es la situación de tu batería de la batería de tu portátil en el caso de que la tenga claro si no tienes batería pues no te va a mostrar absolutamente nada te va a mostrar una imagen fija pero te digo que me gusta o estoy especialmente orgulloso de esta herramienta porque esta extensión mejor dicho porque es una extensión gráfica en el sentido de que te muestra las el porcentaje de la carga de la batería y por supuesto el estado de la batería te lo muestra en forma de donut en un circulito donde puedes ver el porcentaje del donut que está la batería cargada o descargada dependiendo pero además te da información de cuál es el estado de la batería esto es como descubrí yo que la batería de mi del estaba hecha una verdadera castaña tan castaña que prácticamente no llegaba ni al 30 por ciento de vida útil era una cosa bueno de carga útil era una cosa lamentable pues esta es una herramienta que te invito a que la pruebes porque realmente es una herramienta súper 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 chula y que es muy bonita la verdad está feo que lo diga yo está feo que lo diga yo por ser el padre de la criatura pero bueno ahí está estas son las tres herramientas básicamente que he desarrollado bueno que desarrollado que ha actualizado a la versión 41 y 42 de no mes él he actualizado algunas cosas he corregido algunos problemillas que había y las tienes ya disponibles en directamente desde la página web de no mes él puedes instalarlas desde allí súper fácilmente y por otro lado la que te estaba ahora que vaya por la que comenzado en este episodio del podcast por la de translate assistant está bueno como te digo está muy bien es una herramienta que además se integra también en el área de indicadores en el área de indicadores lo que vas a encontrar es en la parte superior lo que va a traducir y en la parte inferior lo traducido y básicamente lo único que me quedaría sería que hiciera la conversión directamente es decir que todo lo que copies en el portapapeles lo traduzca esta parte no me termina de convencer y no me termina de convencer por lo que te he dicho anteriormente porque claro la aplicación de IPL o el servicio de IPL es un servicio de pago si lo tienes ahí traduciendo todo lo que copias y pegas aquello puede ser una verdadera desgracia sí que me quedarían algunos detallitos no algunos detallitos como la opción de copiar directamente al portapapeles o la opción de borrar el contenido en fin son pequeños detalles pero cuando tenga resuelto las llamadas a la API espero que poder compartirlo y luego a raíz de todo esto y para terminar de como te diría yo para terminar de engancharlo todo he actualizado mis dos files he actualizado mis dos files porque hasta el momento está utilizando una extensión bueno todo esto está relacionado básicamente con neo bim porque hasta el momento estaba utilizando una extensión para noemi para noemi no para neo bim una extensión un plugin que es un plugin que te permite utilizar pestañas bueno ya sabes que con neo bim igual que con bim siempre puedes utilizar pestañas pero esta que se llama tabi lo que te permite es verlas te permite ver todas las pestañas una de la otra y te permiten determinar las configuraciones y esto es lo que he estado haciendo hasta el momento lo cierto es que tenía tabi configurado pero lo tenía como te diría yo bajo mínimos y lo tenía tan bajo mínimos que prácticamente no aprovechaba nada y era una verdadera lástima y no sé por qué este este fin de semana supongo que probando algunas herramientas o algún tipo de configuración que estaba haciendo de estas aplicaciones he caído en la cuenta que básicamente como no lo utilizaba pues estaba muy desaprovechado y como quería utilizar las pestañas he decidido pues actualizarlo y te tengo que decir que ha quedado realmente espectacular ahora pues aparecen todas las pestañas una de la otra y como como es normal como suele suceder con todas las pestañas y no solamente esto sino que además he integrado una serie de atajos de teclado para facilitarme todavía más añadir pestañas que da pestañas vaya cosas que por defecto están tanto en pin como en neo bim pero que hará pues le dado un toque muy personal una de las características que más me llaman la atención de neo bim igual que de bim son la posibilidad de personalización hasta límites insospechados como digo habitualmente y es que si está bien te instalas una extensión pero si no la configuras es como si no la tuvieras y esto es un poco lo que me ha pasado en el caso de de tabi que aún teniendo la instalada pues como no había configurado pues no estaba aprovechando la todo lo que la podía aprovechar una verdadera lástima desde luego si no conoces esta este plugin te lo recomiendo pero una barbaridad porque la verdad es que funciona fantástico y si encima lo personalizas tal y como lo he hecho yo vamos queda queda chulísimo queda chulísimo y luego la otra herramienta que le he estado también sacando partido bueno son dos herramientas en concreto también relacionadas con el caso de neo bim es neo tri que es un sustituto del árbol de archivos que viene por defecto y esta es una de las extensiones que personalizado que ha actualizado un poco tampoco te creas que mucho pero sí que le estado sacando partido le estado sacando partido porque no me había dado cuenta que para abrir en las como te digo yo para abrir los archivos directamente desde el árbol pues hacía cosas muy extrañas yo cuando realmente tiene unos atajos de secado de secado no unos atajos de teclado muy sencillos como son ese que lo que hace es abrirte la el archivo que tengas y te lo abre directamente al lado te lo abre directamente en un panel vertical de esta manera puedes tener dos paneles uno al lado del otro y funciona fantástico pero muy bien muy bien muy bien así que la verdad es que este re estudio de los atajos de teclado que tienen neo tri ha sido fantástico porque me ha permitido mejorar todavía más el uso de esta herramienta y poco más ya he visto que te he contado aquí cuatro cositas bastante interesantes algunas de desarrollo propio con como pueden ser white guard indicator batería status panel data for y espero que en breve la de que te he comentado de clip tra y tras late asistan y estas dos extensiones de neo bim como pueden ser pestañas la de tabi y la de neo tri así que ahí te dejo ahí te dejo un buen ramillete de herramientas y poco más espero que te haya gustado y que hayas disfrutado muchísimo de este episodio del podcast sobre todo si le puedes sacar partido a cualquiera de estas extensiones o básicamente a los complementos para neo bim mejor que mejor y si no pues ya sabes si puedes dejar una valoración en itunes bueno en apple podcast ahora le han cambiado el nombre ya lo recuerdo mejor que mejor porque esta es la mejor manera de dar a conocer y difundir este podcast que le llegue a más gente y dar a conocer este proyecto atarea punto es y poco más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con nomes él y todas sus extensiones mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós